Tirame un título de la semana que viene, a ver, a vos que te gusta muchoñar. ¿En la Copa? Sí, en la Copa, sí, a ver. Tengo que tener un resultado más o menos para cada uno. Sí, sí, más o menos, sí. Nacional empata, Peñarol se trae la bolsa. Se trae cuatro. ¿El Bujiano? ¡Ay, no complique! ¡Ay, no complique! ¡Tenés que decir lo mismo, papá! ¡Así lo mismo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, Bujiano! ¿Me permite hablar o no? Perdón que me acerco demasiado. No, no le doy nada. Titube le doy nada. Pierden los dos. Pero titube... ¿Cómo? Ah, mirá cómo sale, mirá cómo sale, mirá cómo sale, mirá cómo sale. Perdón, si usted no deja usar y acá los loritos barranqueros están como locos, deje hablar. Los dos pierden, mirá. ¿Pierden los dos? Sí, pillo. Depende, Peñarol, cómo el técnico plantea. ¿Y cómo lo va a platear? ¿Cómo lo va a platear, pillo? ¿Pero cómo lo va a platear? No grites. Él sigue la filosofía de él. No grites. Está como Ordoña, soy yo. No grites. No grites. No grites quiere que sea Ordoña. Yo la de Bujiano te la hago a Ordoña. No, te voy a decir algo. Son medio camaleónicos. Yo, y obvio, para... Eso, claro. Te voy a decir algo. Si el técnico de Peñarol no se da cuenta que cuando fue al exterior se trajo la bolsa, si sigue jugando de la misma manera y no es pragmático, como dice Valentín, se va a traer la bolsa. Nacional lo veo con Gutiérrez aguantando, 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 capaz que derrota un empate. Alberto, rápidamente. No, lo mismo. Peñarol bolsa, la canasta, todo, la blacañeve, lo que sea. Seguro, sí. Claro, y si juega, sí. Va a jugar así.